Cinecanto Cinecanto a la bahía, prefiero cantar de noche Y como la luz y un farol tejer un tapiz claro oscuro En la bahía se contrabandea, se circula y se entrega Está robusta la bahía de hombres que vienen y van De día las chimeneas, los navíos, las sirenas Retumba el camión sobre el asfalto como un relámpago De día todo es un repiqueteo, pero la noche está tranquila Un motor en la lejanía, en la orilla ruye el agua La bahía de día es un escándalo, pero de noche está casi sola A veces una carcajada, el eco de un disparo La bahía de día es un tumulto, pero de noche es un espejo De noche está la muralla, de noche está el firmamento Si le canto a la bahía, prefiero cantar de noche Y como la luz y un farol tejer un tapiz Tejer un tapiz claro oscuro ¡Claro oscuro! ¡Claro oscuro! La bahía de día es un tumulto, pero de noche es un espejo De noche está la muralla, de noche está el firmamento Si le canto a la bahía, prefiero cantar de noche Y como la luz y un farol tejer un tapiz Tejer un tapiz claro oscuro ¡Claro oscuro! ¡Claro oscuro! ¡Claro oscuro! ¡Claro oscuro! Quédate un ratito más, quédate un ratito más. Hablemos de esta culpa, que nos desanima tanto, después de amarnos con locura. Tú y yo no sabemos aún, cómo será nuestro pasado, así que hagamos el destino. Quédate un ratito más, quédate un ratito más. Inmóviles pensamos cosas, ajenas a este instante. En que se desvanece la dulzura, en que se desvanece la dulzura. Y yo quería cantar descubriendo, que la locura del oro mata. De puro renacimiento, de puro renacimiento. Quédate un ratito más. Quédate un ratito más. Quédate un ratito más. Quédate un ratito más. Tu presencia me agota y debo irme levemente. Como en un suspiro, como en un suspiro. Yo quería cantar descubriendo. Que la locura del oro mata, que la locura del oro mata. De tanto remordimiento. De tanto remordimiento. Quédate un ratito más. 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 ¿Cuál es la razón primera? ¿Dónde está mi amor? Me gusta la música antigua, porque me acuerda los mandamientos. No matarás, no tomarás la mujer del prójimo, no vivirás de la mentira. Me gusta la música antigua, como me gusta una tarde gris, de paseo por el campo en días así. Me digo, voy a proseguir camino, voy a echarlo todo por la borda, navegar hacia el poniente. Un cambio de ropa, un cambio de mente. Me gusta la música antigua, como me gusta una mujer. Me gusta la música antigua, porque me acuerda mi primer amor. Abandoné mi barrio, mis amigos, por la locura de amor, esclavo de Venus fui. Y ahora queda solo el recuerdo, al amor lo consume el fuego, al humo se lo lleva el viento. Me gusta la música antigua, como me gusta una tarde gris, de paseo por el campo en días así. Me digo, voy a proseguir camino, voy a echarlo todo por la borda, navegar hacia el poniente. Un cambio de ropa, un cambio de mente. Un cambio de ropa, un cambio de mente. Un cambio de ropa, un cambio de ropa, un cambio de ropa, navegar hacia el poniente. Un cambio de ropa, un cambio de ropa, navegar hacia el poniente. ¡Suscríbete! 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 Haremos hasta que amanezca. 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 La música será un crujir de madera. 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 Doblándote los hombros hasta el suelo. Mejor estar borracho a todas con vino la poesía. O con virtud. Si alguna vez te pasa que estás despierto. Sobre las escalinatas de un palacio. O tendido sobre la hierba verde de una cuneta. Pues pregunta al viento y a la ola. Pregunta a la estrella, pregunta a la estrella, al pájaro, al reloj. Pregunta a todo lo que vuela, todo lo que fluye, cuál es la hora. Todos contestarán, llegó la hora de estarse siempre, siempre borracho. No ser esclavo, no ser esclavo, no ser esclavo, no ser esclavo, no ser esclavo o martirizado del tiempo. Hay el horrible peso del tiempo, mejor estarse siempre borracho con la virtud, la poesía. Húlala, 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 húlala conmigo. Húlala, húlala, húlala. Húlala, 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 húlala. Comienza todo en la mañana, cuando amanece una vez más. El sol se cuela por la ventana y los sueños pasan a otro lugar. Ahora hay que despertar los niños, hay que pensar en avanzar. Húlala, 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 húlala. Húlala, húlala. Húlala, húlala. Húlala, 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 húlala. 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 Húlala, 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 húlala. Mujer sola, que luchas contra el mundo, tratando de alcanzar un sueño más, tienes la fuerza de los mares profundos, de tu mano va la vida, mi pasión y mis doctrinas, y mi sueño de que encuentres la felicidad. Mujer sola, mujer sola, mujer sola. Mujer sola, mujer sola. Mujer sola, mujer sola. Mujer sola, mujer sola. Mujer sola, mujer sola, mujer sola. 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 Mujer sola. ¡Gracias! 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 Música Estrellas de cinco puntas, estrellas, de cinco puntas, con estrellas, sin estrellas. Manos que quemen la cárcel sin recuerdo, que recuerda donde mi sombra templaba. Cinco guitarras de hogueras. Música Con manos que tengan estrellas de cinco puntas, estrellas, de cinco puntas. Con estrellas, sin estrellas. Música Tijeras de palabras, en alfabetos de siembras. Manos que abran en la sangre, yemas con dedos sin yemas. Música Para que la vida viva, sin vivir, sin que se muera. Música 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 Música